En más información, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que mediante acciones concretas como la asesión de derechos por parte de la empresa Aguas del Poniente y la creación de la Comisión Especial del Agua, se busca otorgar soluciones integrales para la crisis de agua que se está viviendo. En diciembre pasado, la empresa Aguas del Poniente cedió los derechos al Ayuntamiento de San Luis Potosí para garantizar el servicio de agua potable en la zona y que a corto plazo se otorgue el vital líquido por red a escalerillas, para que el Ayuntamiento capitalino y no el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento asuma el control otorgado durante la concesión. Se firmó el convenio respectivo, que será muy importante. El convenio nos da un marco de seis meses para intercambiar información y, digamos, establecer las reglas para recibir una infraestructura que tiene 15 años. Se está en este momento inventariando la infraestructura, tomas de agua, tubos, pozos, todo lo material y lo administrativo. Se hicieron tres equipos de trabajo, uno administrativo, uno técnico y uno financiero. Los tres equipos están trabajando simultáneamente para que esto lleguemos a los seis meses teniendo el control absoluto de Aguas del Poniente. Por otro lado, el Ayuntamiento de San Luis Potosí anunció la creación de una comisión especial dedicada exclusivamente a la problemática de la crisis del agua para garantizar un suministro adecuado y sostenible de agua potable para la comunidad. Está lista, ya está en comisiones. En comisiones quiere decir que la están revisando los regidores, la comisión del agua que preside la regidora Ángeles Hermosillo. Yo pedí que se agendara en la primera o la segunda, quizá en febrero, pero prácticamente está lista. Ya habíamos hecho una subdirección, por eso es que no partimos de cero. Al inicio de la administración descubrimos que no había quien atendiera zonas del municipio que no le tocan a Interapas y entonces creamos la subdirección del agua. Lo que vamos a hacer es darle otra categoría, sumarle esta posibilidad de aguas del poniente para que desde ahí se administre y yo estoy seguro que en la sesión del 15 de febrero o en la del 29 de febrero, yo espero, se autorice la comisión del agua. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli.